El mate viene a la rueda como una estrella caliente El mate viene despacio como quien apuro tiene Desde los hondos remansos de sus claros mares verdes La hierba trae el mensaje y con un beso lo ofrece Le da el sudor de los indios cosechando en los andeles Cortando el monte sagrado con la luz de sus machetes Los tareferos que gritan en las picadas su suerte Ya desafiando a la vida, ya desafiando a la muerte El mate es un corazón que lento y suave te mira Que te habla con sus orvos, te renueva y te conquista Te dibuja desde adentro de la patria a las insignias Te pone la cruz al pecho para que por ella vivas Finalmente como antorcha toda tu cien ilumina Él te va diciendo claro cuál es tu recta familia A qué gesta perteneces, de qué empresas participas Como en tu sangre se junta con la honra de su valentía Y el darse siempre al amigo en generosa justicia El mate viene a la rueda como una bandera ardiente Llamando a la resistencia con el flamear de sus pliegues Llama a todos los caídos por su afán blanco y celeste Llama a los niños y viejos, va llamando a las mujeres A retemplar viejas glorias por la libertad de siempre El día que yo me muera, no mojen con sal sus bocas Tomen mate mis amigos, que endulzará vuestras horas Que tendrá sabor de vino, la calidez de su aroma Y será la vida mía en el caliz de su forma